Muchas gracias a todos, me presento, mi nombre es Naldo Hernández, presidente de UGA, y me trago parte de la presidencia internacional, que es Nortevalle, y somos obligados a la intervención de los discursos. Como decía Oscar, pues no venimos preparados para la exposición formal, cada vez estamos haciendo ese primer puente a través de este encuentro. Y solamente entonces voy a tratar de levantar una experiencia que está en camino, que está en construcción, que hace parte de un acuerdo comunitario-munitario que ha establecido entre Centro Ambiente y su socio en el Reino Unido, que hizo el sindicato libre de servicios públicos, en que le hicimos un primer, una primera aproximación, una aproximación de base, de sindicatos de base, y para un primer acuerdo. Ahí es donde ese primer acuerdo se establece a través de Catania de Solidaridad Internacional, y pues acordamos hacer un proyecto y creyendo a José Padre de la Vida. El objetivo de ese proyecto era el fortalecimiento del sindicato, y ese es el propósito principal, y se lograba otra vez de fortalecer la organización sindical, su capital humano, o sea, es un proyecto de todo lo que hace con ustedes, es un proyecto educativo, pero es a la hora de, con su evidencia de fortalecimiento. No sé qué va a ser sobre los teóricos de las luchas en el Galda, sino que se ha ocurrido, o sea, se va a acelerar sobre la práctica, y sobre la práctica del cambio de realidades y en relación a la obra. Como les decía, somos el sindicato de trabajadores y crecionados del Sistema Nacional Internacional, y como sindicato somos comunidades, por eso decimos que es el primer acuerdo comunitario-comunitario, es decir, entre comunidades de trabajadores y como trabajadores como parte de la sociedad civil. Representamos un simple ambiente de actividad de la actividad del Sistema Nacional Internacional, rápidamente, del SINAI, en general, rápidamente diría, de las corporaciones del Sistema Nacional Internacional. El proyecto, como les decía, nace de esa solidaridad de los pueblos, es decir, es algo que funciona, es algo muy real, y de esa identidad que tenemos en cualquier parte del mundo, donde estén los trabajadores, y cuando tenemos objetivos comunes, que se cristalizan alrededor de organizaciones o de federaciones como la que es el Sistema. Es decir, nosotros, a nivel local, no entramos a definir todas las directrices o horizontes de eso, horizontes políticos, sino que ya teníamos ese bagaje y esa experiencia que desde el mundo mundial viene dictando directrices o construyendo a nivel internacional directrices para enfrentar los problemas asociados a la agua. Y eso lo es que yo no me acuerdo. Este proyecto ha servido para un tiempo si cada vez siempre siendo más de la vez más. Pues, como les decía, era sencillamente con esa relación entre los países y los países y los países y los países. Luego, entra, indudablemente, Sintra Cuavalle dentro del proyecto porque con Sintra Cuavalle íbamos trabajando en el tema del agua con anterioridad. Si se quiere, el proyecto se integró a ese pasado y a ese cerco de conocimiento de despedirse y de edificios y ya se debía trabajando con Sintra Cuavalle en esa plaza. Posteriormente, traduce el sindicato del Pueblo Cali como también como sindicato del sector de agua y potables en el mundo. Nosotros, como centralmente, somos del sector de un centro de un centro de un centro y luego, posteriormente, se proyecta integrar a organizaciones comunitarias, organizaciones comunitarias del agua de segundo nivel, la FAPOL y TECOSER y con la proyección de trabajar directamente con la profesión y vamos a seguir trabajando con las organizaciones de base de a productos comunitarios como el país y los otros administradores del agua. Nosotros agoniamos este surogan que actúamos en el agua como un derecho ambiental a la vida y como un derecho ambiental. Hacemos la diferencia porque desde el sector ambiental no solamente dependemos por la economía que históricamente se ha manejado culturalmente sobre todo entre hombre versus naturaleza y no por mantener esa economía si hacemos entonces que dependemos la vida no solamente a los humanos como especie entonces en esa medida lo ambiental tiene su propia dinámica y debe hacer parte de la lucha por la defensa de la vida no solamente a los humanos. Les voy a hablar entonces de un acuerdo intersectorial público-comunitario decidida hacia adquirir la presentación cómo se ha estado haciendo cómo se ha ido construyendo además de acuerdos comunitarios como se ha ido al público-comunitario nosotros somos sector ambiental centro corporaciones entidades de SINA de investigación y otras está el sector de los servicios públicos muy bien representado por las organizaciones aquí presentes y ya les hablamos a la mitad de ese trabajo que estamos haciendo de comunitario desde nuestras partes y también hay otros sectores comunitarios que nos comunitan las organizaciones de base y la de ese todo igualmente ahí estamos en contacto como sector estatal de la autoridad ambiental de la región con otras instituciones del estado que tienen competencias ambientales la autoridad ambiental no es la única que tiene competencias ambientales y la única que tiene incidencia sobre los territorios y la forma como igualmente se aprovechan o se hace uso de los recursos de sus territorios que para el CEDES para nosotros es una cuenta de un gran y esa institucionalidad del estado la abordamos permanentemente con todas las contradicciones que crea el estado permanentemente y que creamos igual nosotros con institución ambiental porque hacemos parte de esos conflictos naturales dentro del sistema dominante de desarrollo de un país como en nuestro país de el tiempo y eso y probablemente este tipo de relaciones de nivel local desde las municipalidades a nivel regal con las gobernaciones y a nivel nacional con los ministerios por no hablar de las relaciones internacionales cierto que también se establece igual esta sería la oportunidad de establecer esos lazos con el sector académico y de digamos establecer esas fuentes y fortalecerlos para ese objetivo común que se diga en nuestro caso a el paráfodo de la defensa de la agua nosotros como sindicato ambiental siempre intervenimos hacemos una intervención ambiental somos un número muy interesante cada uno de nosotros como personas pertenecientes al sindicato pero a veces son funcionarios de la autoridad ambiental esa gestión pública de la autoridad ambiental que obedece a una regla de juego muy importante cierto en las que la cultura de estado es parte del desarrollo de la institucionalidad a nivel nacional y que es algo necesario y es fundamental que intervenga por ejemplo la academia para enriquecer esa visión de lo que es y debe ser un funcionario público un funcionario especializado en defender los intereses de los públicos entonces ahí hay grandes contradicciones que han abordado y es institucional en eso que llevaríamos a la cultura de lo público el desarrollo de un estado como nuestro estado como dicen algunos jóvenes y que con esa determinación trata de subsacar todas sus grandes debilidades y algo que lo caracteriza todavía y diríamos que no ha podido superar la etapa neocolonialista vivimos una especie de neocolonialismo en ese establecimiento de relaciones entre el estado y la población y nuestra población la gestión ambiental ciudadana sindical la nuestra como sindicato también entonces manejamos una ética propia del sindicato tenemos una gran ventaja como comunidades estamos al interior de las instituciones que que dirigen la toma de decisiones por acción o por acción o por omisión de desarrollo y la forma de desarrollo que domina o se pone en nuestro país y esa ética se juega en todo momento en cada uno de nosotros un individuo y como parte de una organización una ética pública de la comunidad una ética sindical y una ética profesional porque obedecemos a una división técnica del trabajo y de la que toda la población espera que podamos con instituciones responder a esa complejidad que se requiere para actuar en términos de lo ambiental pero que en la realidad dista enormemente de que podamos realmente con instituciones responder a unos cambios que aseguren un desarrollo o que den al menos una pauta confiable de un desarrollo que es pretendidamente desde el punto de vista sostenible y sustentable esa intervención ambiental en la gestión pública del agua se hace ante todo se hace muchos aspectos pero se concentrarían sobre todo en el agua y el agua pues igualmente la gestión del agua está muy relacionada también con la gestión o con uso o con las formas productivas que dominan en el desarrollo de un territorio más interiográfico esa toma esa gestión está relacionada con organizaciones es un agua y nada más en el agua y implica la significación social pero ante todo antropocéntrica de lo que es el ambiente cuando se asigna agua y se dice si usted puede tomar una flor usted actor social usted prensa etcétera puede tomar un determinado cantidad de agua se está hablando de el cálculo que debería existir de técnicamente bien definido o direccionado por una estrategia de desarrollo pues es sustentable de cuando puede el ser humano aprovechar sin atentar contra la permanencia de esos ecosistemas de los que depende del ser humano y las otras especies porque la supervivencia es otra es diferente que la nuestra igual así no nos cuesta trabajar siempre conocerlo entonces estamos en medio de conflictos necesitamos igualmente gente capaz y capacitada dentro de las instituciones igualmente igual que nosotros mismos como sindicalistas como trabajadores con un perfil mucho más político que el funcionario medio ¿cierto? porque ante todo es una gran diferencia que diría lo que es de caracterizar a un trabajador sindicalizado esa capacidad crítica y política de realizar y esa diferencia digamos ese conflicto social mental que regulamos desde la institución o que vivimos es estar relacionado con la violencia la ley la legislación la norma es así sea el estado y sea la norma es violencia porque permite y no permite ¿cierto? y en esa medida el acercarse a lo justo y acercarla a la la legislación a lo justo es todo un ejercicio cultural de evaluación de lo que es posible y no es posible dentro de un desarrollo es a escala humana que se pretende sea que refunde la buena relación de la sociedad esa concepción de desarrollo de la sociedad por poner un adjetivo ¿cierto? está sobre todo dominada por las informaciones digamos en general por las ciencias dichas exactas o duras ¿cierto? y la tecnocracia es su mejor expresión la tecnocracia está como la entre técnicos y políticos para imponer una toma de sesiones unilateral que no consulta realmente un desarrollo que con llave humana propone soluciones hechas desde el exterior de las necesidades o chicas en muchos aspectos de las necesidades de la población entonces es fundamental que el conocimiento o la investigación la cualificación lleve a meterse completamente el conocimiento de estas instituciones de cómo se toman las decisiones cómo se establece la forma de concentrar el poder en pocas manos cómo se maneja el desconocimiento cómo se maneja la ignorancia cómo se maneja la omisión para dejar hacer para mirar para un lado diferente cuando la sociedad le está pidiendo la institucionalidad para actuar en defensa del público y no dejar pasar los intereses privados o intereses privados y pasarlos por intereses de la productividad o imponer a la contracorriente y por vía de la violencia y utilizando las mismas instituciones de control legítimo de la violencia utilizando para reprimir las iniciativas que realmente deberían a defender los intereses de toda la población por su mayoría y bueno y esta lucha digamos de lo leónico o de lo análisis político se habla del Estado neoliberal el Estado es algo muy real cierto es algo que funciona sobre el debilitamiento del Estado hay una amenaza actual grande sobre las corporaciones o de la institucionalidad aumentada en el país a través a través de la reforma de la ley 99 93 y a su interior la reforma de las cargas ahí es donde necesitamos digamos ir haciendo sus cuentas para compartir esos objetivos comunes de defender la institucionalidad pero en el sentido de que defienda realmente los intereses de los colombianos ¿cómo se concreta y voy a poner y con esto ¿cuál es el subcánico a través cuál es el subcánico la acción de la investigación pero con la investigación aplicada es decir aplicada a la realidad a la transformación de la realidad aprovechando incluso las herramientas del Estado que abre el Estado y que pone una mesa de negociación y que respalde a través de la aplicación uno de esos por ejemplo uno de esos elementos que tiene que ver con la gestión del territorio con las que nos grababa esta mañana son las ALP las áreas forestales protectores hay una legislación antigua que viene en 1974 hablando de las áreas que deben ser respetadas en áreas de protección unidas a las fuentes hídricas a los cursos de agua a los bosques de flora y de quien la maestra entonces quien hable y desarrollo normativo como pudieron esta mañana muy bonito eso es como estar en el paraíso de un lado y resulta que vamos a la realidad de cómo hace no solamente cómo está el Estado sino también cómo está haciendo la sociedad civil para ser partícipes de la toma de decisiones del Estado y cómo hacerse reconocer y progresar en la toma de decisiones entonces ahí por ejemplo tenemos una legislación que respaldaría cualquier iniciativa y una información que tendríamos que producir para el efecto de hacer o de exigir que se cumplan las normas que se digan las normas que protegen a la gente o y lo que o los intereses de los comunidades igualmente por ejemplo en el que les contaba el otorgamiento de derechos para el uso del recurso aunque solo produjeramos o sea podríamos producir información de toda la población dispersa y no solamente las cabezas municipales en términos de la necesidad del recurso en una unidad territorial que sería la pública productora de ese recurso daríamos un gran avance para la negociación política del Estado que debe cumplir en defensa de los ciudadanos o si se quiere les estoy nombrando donde tiene la corporación dientes digamos donde puede exigir a través del cumplimiento a través de la norma el seguimiento de los planes de saneamiento y manejura de saneamiento y manejador de artimientos por ejemplo nada más con ubicar los puntos de detenimiento tanto visiliarios esto todo tiene que ver con la calidad del agua y con la salud probablemente y de las principales actividades económicas aunque tuviéramos información increíble actualizadas de eso ya puede garantir los elementos para establecer estrategias de intervención sobre la realidad sobre la realidad incluso sobre lo que yo decía una oportunidad y ahí termino es la oportunidad que abre el Estado después de años de negar la posibilidad de que las comunidades o la población que la población pueda participar de la gestión ambiental de la gestión del agua de la gestión comunitaria del agua en el COMPES 38 de julio 32 de julio los estados recién salieron cierto el Estado reconoce regañariente y a su manera reconoce su incapacidad de planificar la gestión del agua a nivel territorial y plantea papayazos de información política a los que no son de Colombia es una brindar una oportunidad y poner la paz en eso pero el hecho que abra esa oportunidad política de producir información oficial intersectorial es decir reconoce que con toda su tecnocracia y con toda su parafernal institucional y técnica ha sido capaz de atender la necesidad de los colombianos y sobre todo los colombianos en el sector rural entonces abre esa posibilidad pero y le hacen un préstito de 60 millones de dólares a través de un COMPES entonces no solamente hace parte de una ese Consejo de Política Económica y Social no solamente plantea una revisión de políticos sino que le hacen recursos y si necesitamos recursos le tenemos que saber establecer estrategias de la sociedad civil para poder incidir sobre esa gestión de recursos públicos para aumentar la posibilidad de que se atiende o se empiece a tener necesidades de agua y ambientales en materia de la conservación del recurso público bueno ya terminando terminando entonces los invito a esa reflexión nosotros tenemos elementos claros concretos y muy real de defensa del ambiente la defensa de los páramos por ejemplo no es una defensa romántica una defensa romántica es una defensa real de los pocos sistemas aún incluso no intervenidos como este páramos del duende y que en las instituciones así como hay funcionarios que no que están de espaldas al interés público por ignorancia o por muchas variedades es cierto no cumplen su función de departamento público hay funcionarios que estamos trabajando realmente y hay redes que defienden y están de forma certera defendiendo esos ecosistemas de los cuales dependen nuestra vida y la de las otras especies y que como en el caso del pará del mundo de Venezuela ya en el Madrid que no se va en el Chocó son casi cristinos porque han ya en el sitio entonces ahí hay en este sentido muy concretos que también son tratados y obtenemos la oportunidad de integrar la academia con aquellos funcionarios y trabajadores que estamos directamente relacionados con la toma de decisiones que se establece con la sociedad gracias gracias